¡Feliz Navidad! ...de estar atendiendo a nuestros clientes, nosotros ofrecemos lo que es la marca Voyage, lo que son Pulsar, también Pulsar, Discover, una gran gama de la marca Voyage, también nos especializamos en lo que es el mantenimiento de las motocicletas, de motocicletas así como de vehículos, una gran gama de repuestos, donde usted puede venir cómodamente, ...elige su motocicleta. Sabemos que en Ricardo Selva ustedes son especialistas inclusive en la reparación de motocicletas de dos llantas y de tres, cuéntanos acerca de eso. Claro que sí, usted viene acá con su motocicleta, nosotros le damos el mantenimiento general a como usted se lo merece, usted es nuestro cliente favorito y claro que por supuesto que nosotros acá lo esperamos. Ok, esta reparación, hay un chequeo exhaustivo, hay prevención en la reparación de motocicletas. Nosotros a la hora de darle el mantenimiento a la motocicleta, nosotros le explicamos a nuestros clientes el mantenimiento que se le va a hacer y detalladamente él puede observar lo que nosotros le hacemos para que no haya ningún problema. Más de 10 años de estar en este servicio, más que todo es un servicio personalizado, vienen los clientes, ¿cuál es la atención? ¿Cuál es el proceso de integración que hay de los clientes y el servicio que usted permite? Claro que sí, como le decía, él viene, le damos el mantenimiento a su motocicleta, le ofrecemos los repuestos, que es lo principal de la marca Bayash, tanto de dos ruedas como de tres ruedas. ¿Algún saludo que tengas para los televidentes y los clientes que han confiado en Ricardo Selva? El taller Ricardo Selva les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo 2016. ¡Gracias! ¡Gracias!